7 Momentos que si no los hubieran grabado a nadie los creerían. Número 7. Un avión que se detiene en el aire deja perplejos a los internautas. Un vídeo en el que da la impresión de que un avión de pasajeros queda suspendido en el aire a pocos kilómetros del aeropuerto Nukovó en Rusia ha causado gran sensación y es que en las imágenes grabadas desde un coche que se desplaza por una carretera aparece la aeronave detenida en el aire y se escuchan las voces de quienes asisten atónitos a ese fenómeno. Algunos periodistas aseguran que se trata de una ilusión óptica ocasionada por el hecho de que las velocidades angulares de la aeronave y el vehículo que se mueve hacia ella son las mismas en relación con los árboles o los postes. Número 6. Captan a salmones cruzando una carretera a nado en Estados Unidos. Los habitantes de un condado en Estados Unidos fueron testigos de un insólito suceso. Tuvieron que detener sus automóviles para ceder paso a unos salmones que cruzaban a nado la carretera. En el video se observa un grupo de estos peces que se empeñan en nadar contracorriente para cruzar la vía. Número 5. Una llama toma un taxi en Cusco. El curioso video de una llama abordando un taxi en Perú ha conquistado el corazón de miles de usuarios en las redes sociales. En las imágenes se aprecia como el gracioso animal sube al vehículo después de su dueña y de forma totalmente natural se acomoda junto a ella en la parte de atrás mientras la hija de la mujer se sienta en el asiento delantero. Número 4. Presentador chino continúa en calma la transmisión tras un sismo. Un presentador chino se ha hecho famoso en las redes sociales al difundirse un video en el que continúa con calma una transmisión tras el sismo de magnitud 5.1 que sacudió en la provincia de Sichuan. El presentador se disculpó más tarde diciendo que las personas siempre deben tratar de mantenerse a salvo dejando lo que están haciendo durante los terremotos. Número 3. La increíble destreza de esta presentadora. Las chicas del tiempo en muchos países son bastante famosas por su belleza del cual tiene mucha audiencia. En esta ocasión además de la increíble figura de esta presentadora tenemos la gran destreza que realiza al parecer cuando un balón de fútbol se dirige hacia ella ya que detiene el balón elevando su pierna derecha por encima de su cabeza. Número 2. Una bola de fuego sobrevuela varios estados norteamericanos. Muchos americanos pudieron ser testigos de la noche de este viernes del fascinante fenómeno natural de la lluvia de meteoros taurí. Un residente de Arkansas logró grabar un video aún más impactante donde se ve una bola de fuego desintegrándose antes de caer en la tierra. Número 1. Una serpiente sale del muro de los lamentos y espanta a los fieles. Una serpiente apareció en una grieta a la sección femenina del muro de los lamentos en Jerusalén. El animal salió de una abertura situado a varios metros de altura y su aparición causó pánico y desconcierto entre los fieles que se encontraban rezando en la base del muro. El reptil fue capturado por un experto que se subió a una escalera y le sacó con sus manos agarrándola por la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!